Primero que nada saludarlos, agradecerle a Beto, a Andrea de poder caminar, además del trabajo que viene realizando, porque con todos los comerciantes que hablamos lo que resaltaron es que hace mucho tiempo no se veía en Paraná esa sinergia entre el sector privado y el público, se sintieron y se sienten muy acompañados con todo lo que tiene que ver con la pandemia, y yo creo que es la primera vez que vemos en la gente, en el comerciante, optimismo, ya están convencidos y tienen claro que se tienen que preparar para los tiempos que vienen, que son muy buenos y eso lo pueden palpar, porque una cosa es que lo digamos nosotros y otra cosa es que lo sienta el vecino, el comerciante, el empresario, que empiece a sentir de que de a poco estamos volviendo a esa vida que todos queremos y ese es el gran trabajo, hoy estamos caminando con Brenda también, que es una de las compañeras de la lista. Hasta hace poco tiempo yo las veces que venía a Paraná venía exclusivamente por gestión, no pensé que iba a matar hoy con este cronograma electoral, que por supuesto que no es el cronograma de la gente, no es el cronograma nuestro tampoco, hoy la agenda de prioridades es otra, pero por supuesto que todo lo que estamos haciendo hoy hay que defenderlo y la forma de defenderlo en democracia es con las elecciones. Yo recorro la Argentina, Paraná es una ciudad de las más lindas naturalmente, tiene todo para ser una gran capital y por supuesto Beto tiene en claro cuál es la agenda del desarrollo de Paraná, sabe lo que necesita el parque industrial, lo que tiene que ver con la política de agua y saneamiento. Recién yo le comentaba a Beto de que esta bajante del río Paraná afecta a 5 millones de personas, pero también convencido de que una ciudad como Paraná se va a desarrollar en un país que se desarrolla, a mí me tocó ser intendente y ser intendente en un país que no se desarrolla es muy complicado y eso yo creo que es la gran diferencia y es lo que tenemos que cuidar en estas elecciones. El entrerriano tiene dos características fundamentales, tiene memoria y es agradecido y yo creo que está habiendo una participación fuerte del Estado, del acompañamiento, estamos convencidos que vamos a ganar en toda la provincia.